El Ejecutivo no pone fechas al fin de los vertidos al Mar Menor, pero asegura que ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para que la Laguna Salada nunca más vuelva a sufrir, como lo está haciendo este verano. A todos nos preocupa la situación del Mar Menor, pero yo voy a decir algo con absoluta claridad, y es, yo le aseguro a todo el mundo que no se va a volver a repetir la situación del Mar Menor de este año. El presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, se compromete a revertir la situación y pide disculpas. Yo pido disculpas, sea o no mi responsabilidad, pero sí es mi responsabilidad hacerlo a todas las personas que están viviendo esa situación, y pido su colaboración y su comprensión. Además, garantiza la calidad de las aguas y lanza un mensaje de tranquilidad, pero, a pesar de los buenos informes de salubridad, la preocupación se extiende entre los empresarios. Tenemos ahora un nivel de ocupación que está por encima del 90%. En cuanto a nivel de preocupación de los hoteleros, lo que nos están trasladando es, es verdad que no están viendo reservas, o sea, cancelación de reservas, pero sí existe cierta preocupación. Por eso, una vez que el Mar Menor presente su aspecto original y se vean los resultados de la gestión del Ejecutivo, se lanzará una campaña de información y promoción turística. ...la superficie del bajo, el más famoso de todos, la travesía, se puso a dormir la fiesta y le dijo a un joven suboficial, ¡atento!